Obviamente se ha reflejado en el sentido que hemos conseguido resultados que anteriormente a lo mejor jugando igual con el equipo no los conseguíamos. Ahora partimos con otra mentalidad, pensando que no podemos regalar nada, que tenemos la presión de salir de las últimas posiciones y que tenemos que cumplirle a un club que acá te da todo.